Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. El programa católico de bendición para la comunidad. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Qué me sirve ganar el mundo entero? ¿Si te pierdo a ti? ¿Para qué me sirve? ¿Ganar el mundo entero? ¿Si te pierdo a ti? ¿Si te pierdo a ti? ¿De nada me sirve? ¿De qué me sirve? ¿Si te pierdo a ti? ¿De qué te sirve esa relación? ¿Si te está quitando la paz? ¿De qué te sirve ese trabajo? ¿De qué te sirven tantas cosas? ¿Si te alejan de Dios? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero? ¿Si pierdo mi libertad? ¿Si pierdo mi libertad? ¿Si pierdo mi libertad? De nada me sirve, de nada me sirve ¿De qué me sirve si pierdo mi libertad? ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la alegría, si pierdo la alegría ¿Para qué me sirve? Si pierdo la alegría, si pierdo la alegría Si pierdo la alegría, si pierdo la alegría Si pierdo la alegría, de nada me sirve Dile al Señor, de nada me sirve ¿De qué me sirve? De nada me sirve Hay un himno muy bonito que dicen que es de Santa Teresa Otros dicen que es de San Francisco Javier Y la iglesia nos lo pone en el día del Viernes Santo Aquí no hay una cruz Hay una cruz, ¿verdad? Le pido que la miren Hay una oración muy antigua que es la oración de la mirada Y escuchen esta plegaria tan bonita de Santa Teresa Que la liturgia de las horas nos lo pone en el Viernes Santo Y Juanito Orar, mirando la cruz No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve ese infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme al verte Clavado en esa cruz y encarnecido Mueve tu cuerpo La fiesta en paz Oh Señor En torno a tu alza Seña nuestra Muéveme al fin Muéveme al fin Tu amor Entre tus manos Oh Señor Guárdanos Y aunque no hubiera infierno Que todo lo que me hubiera No me tienes que dar Oh Señor Guárdanos 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 Dinos lo que es amor Lo mismo que te quiero Te quisiera Muchas gracias El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no camino en tineblas Fuerte El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no camino Yo no camino en tineblas El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa De mi vida ¿Quién me hará temblar? Dilo El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no camino Yo no camino en tineblas El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no camino en tineblas Una cosa Pido al Señor Eso es lo que buscaré Habitaré en su casa Toda mi vida Gozar de su dulzura Por siempre Por siempre Por siempre El Señor es mi luz Yo no camino en tineblas Y mi salvación Y mi salvación Yo no camino en tineblas Espero no camino en tineblas Espero gozar El Señor es mi luz Yo no camino en tineblas Yo no camino en tineblas No se vayan No se vayan Pero de la liturgia Pero de la liturgia más importante De nuestra iglesia Y la liturgia pascual Es el pregón pascual Vamos a cantar el pregón Sí, porque hoy también es día de Pascua Jesús ha pasado por aquí El Señor ha estado con nosotros El Señor está con nosotros Así que vamos a cantar el pregón pascual Vamos a aprender Este nuevo himno Que les quiero ofrecer Para que canten en sus iglesias En sus coros El estribillo fácil dice Aleluya 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 Conmigo Aleluya 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 Exulten los coros de ángeles Exulten los santos del cielo Por la victoria de Rey tan poderoso Anuncien la salvación Goce también la tierra Llena de su claridad Se sienta libre de la tiniebla Que cubría toda su paz Conmigo Aleluya 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 Esta es la noche en que todos los que creen en Jesús Son arrancados de sus pecados, se agregan a los santos de Dios Esta es la noche en que rodas las cadenas de la muerte Cristo asciende desde el abismo, Cristo resucitó ¡Conmigo! Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, 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 aleluya que Dios confirme en la piedra que es su iglesia a los que con esfuerzo trabajarán para la construcción de este edificio, roguemos al Señor. que Dios confirme en la piedra que es su iglesia a los que con esfuerzo trabajarán para la construcción de este edificio, roguemos al Señor. Que todos los aquí reunidos sean limpiados por tu divina gracia y puedan compartir en la celebración de este edificio. de tus misterios santos, roguemos al Señor. Let's join the voice of the church with that of Christ in praying to the Father, using those words which the Son has given us. Vamos a rezar el Padre Nuestro, entonces juntos, mirando al templo, vamos a rezar las palabras que Jesucristo nos enseñó. Amén. 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 Hector. Amén. 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 1, 2, 3. ¿Me quedan más? ¿Y qué opinan ahora de su nueva iglesia que se va a hacer? Es una bendición de Dios, un sueño de mucho tiempo que se estaba esperando y ahora lo hemos realizado y para nosotros es una gran bendición de Dios. Una gran alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien. ¿Cuánto tiempo han esperado por esta iglesia? Más de lo que quieren pensar. Más de lo que quieren pensar. 20 años. Bueno, pero ya viene. Ok, muy bien. Y a ver, nombres, por favor, ¿cómo se llaman? Todos son aquí de Meca, ¿verdad? A ver, empiece usted. La palabra Reina Núñez. Muy bien. Marta Martínez. Ok. Marielena González. Ajá. Nuestro padre Héctor. Muy bien. A ver, allá atrás. Jesús Pérez. Estela Pérez viviendo por 34 años aquí en Meca. Gloria a Dios. No, 42. Ay, no, si ya te garré. 42. María Luis. Muy bien. Bueno, que viva Meca. Que viva. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva. Y al padre Héctor, que lo tenemos aquí. Y al padre Héctor, que viva. Contamos con su apoyo. Los invitamos en el 5 de mayo. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga. Bye. Estamos aquí en el Santuario de Guadalupe, futuro Santuario de Guadalupe. Ya están, como miran, ya están todas las, la fundación, las bases, están aquí listas. Y se está preparando ya el techo increíble. Que primeramente Dios se va a realizar este sueño tan lindo. Este sueño, gracias a toda la comunidad de Meca. Gracias al padre Héctor. Gracias al padre Jaúr y toda la comunidad del Sagrado Corazón también. Por su apoyo y su creer, creer en este gran lindo pueblo de Meca. Que el Señor los siga bendiciendo y gracias por su apoyo también. Que Dios los bendiga. Estamos aquí desde Meca transmitiendo, aprendiendo y viviendo la fe. Desde el Santuario de Meca y el futuro Santuario de Meca que está aquí, justamente desde la entrada. Y estamos mirando qué belleza, queridos hermanos. Entonces, el Santuario de Meca parece que es increíble, pero se está haciendo realidad. Que Dios los bendiga. Que se oiga el tablazo. Por acá están los tacos de tabla, digo, los tacos de carne asada. Por allá se encuentra también el compa Armando, a todo lo que da, con las tortas de carne asada. Aquí estamos en la linda ciudad de Meca. Donde ya estamos mirando que el templo está tomando forma. El amor de Dios, la generosidad de la gente. Y el deseo pues de que la palabra de Dios se expanda. Miren, aquí está, ya se está formando de una manera muy linda. Es que lo le dio, sigan por favor apoyando a Meca en sus oraciones, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros. Meca presente, mire su templo precioso que ya se está construyendo. Y aquí está, ya se está construyendo. Y aquí está, ya se está construyendo. ¡Gracias! 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 Adiós, adiós, adiós ¡Gracias! En mi viejo San Juan, cuantos sueños sorgé, en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos del alma Una tarde partí, una tarde partí Así extrañé la flor, canción hizo el destino Pero mi corazón se quedó por ti al mar en mi viejo marco Adiós, 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 mi herida, mi herida, mi amor Adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del mar Me voy, en un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo agua Pero, a soñar, mi herida, mi dolor, mi terrible nostalgia Y no puedo volver, y no pude volver Al San Juan que yo amé, el nacido de patria Mi cabello, mi cabello grandio Ya mi vida será, ya la muerte me llama Y no quiero morir El Espíritu Santo Y esta bendición es para ustedes y para todos sus familiares Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén